Algo Quieres esconder Que no se que es Y ya me haces daño Por favor No pongas siempre frío Juras que por hoy Puedas separarnos Contéstame Aunque llueva dime por qué No te brilla ni igual que ayer Las pupilas cuando me miras Siente Te conozco bien Estás claro que Algo está creciendo Hablando Ya más A qué mano vaya a mí Qué es lo que te tiene así Música 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 En el altar de mi cría particular, siempre ha sido alrededor el mar, el espejo en el que me miro. Ven, a tu calamargo, delir y pecado, un coche de sorpresas, piernas, la besa, si eres, a tu calamargo, un ángel y un diablo, maldito en deseo. Sobre esta bella que te pierdo, a tu calamargo, delir y pecado, un coche de sorpresas, piernas, la besa, si eres, a tu calamargo, un ángel y un diablo, maldito embustero, como duele saber que te pierdo.